Vamos a terminar la misión todo lo rápido que podamos Uy, aquí huele a muerto, eh Mira, mira, Taey Tiene el micro abierto Pero estáis muertos, ¿no? No Vale, vale A ver, escéreme los huevos Mira, te pongo los huevos en la cara, ven A ver Clic derecho encima Eso es, propiedades Y luego, era betas Y luego ponerlo en versión Si os entra Me avisáis y lo hago yo todo eso Veo mil millones de personas Pero no veo mil millones de personas Es eso Es eso, esas son las tortugas Las tortugas Aviso que yo estoy Aviso que estamos en Youtube algunos Y hay copyright por no hay menos Como tenga el copyright Exacto, no sé quién ha sido pero me debe dinero ahora mismo Qué sospechoso, Taey Creo que Taey va a hacer la de Alexby La de la tortuga ninja asquerosa Saliendo de las cloacas La técnica legendaria Vale, comunicaciones Ángel Vegetta por Dios Vegetta Vegetta por Dios Lo atravesar paredes es lo mejor Mira Ángel, mira Ángel esperando una víctima Mire, 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 mire Como espera la víctima Uy Te va a cazar Yo me he juntado contigo en navegación A que sí, a que estaba en navegación, ¿ves? Vale, chora, chora Estaba terminando las de las generadores estos El Orlock El Orlock no para de echarle la culpa a Alexby Me hace mucha gracia Cada vez que habla Alexby Orlock, eh Vale Vale, arolla y a Alexby ¿Qué hará este asesino? No hay nadie No hay ninguna víctima No encuentran una víctima aquí Espera A ver si viene alguien No Vamos mejor a buscar a nuestra víctima Ve a Orlock Le da la vuelta Le tiene miedo Orlock Intenta matar a Arolla Pero dice no Demasiada gente Orlock está aquí Cuidado Orlock Uy Drama se le cruza Drama se le cruza E impide una masacre Ángel busca a su víctima En una habitación solitaria Al sur del mapa No encuentra nada Ángel está indeciso No sabe si matar No sabe quién puede ser Su próxima víctima Cristina estaba ahí Cristinini estaba ahí Ángel hace que hace las probetas Cuidado Muy bien, eh Lo está haciendo muy, muy bien Sabotea Qué asesino Qué asesino Nadie ha descubierto el cadáver todavía Electricidad Eh Me da un miedo Meterme aquí con Alexby Alemí no Por favor Alemí Voy a morir en cámaras Porque esta misión Es lentísima Ah Qué asusto Arayín te acabo de ver Te acabo de ver Me estoy metiendo una cantarilla Ya voy tocando a esto Que iba para allá Arayín 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 Era Cristinini Que estaba Acababa de estar conmigo Así que además la suerte Que me he puesto justo en las cámaras Y justo la han matado Hace un training perfecto Vaya Orslock Algo que decir Estaba teniendo subs ¿Cuántas subs? ¿Cuántas subs han sido ahora? Orslock La mía La mía La mía No puede ser No puede ser porque se ha ido a tomar un café Se había ido a tomar un café Se ha quedado FK Es posible que hayáis visto un cuerpo Que justo la ha matado también a su lado Pues esto Pero a ver chavales Que estaba en el baño ¿Quién ha muerto? Con ángel otra vez Voy a matar a Vegetta probablemente Para que me cruce por aquí Yo no he visto el visual aquí Yo no he visto el visual del Exoci Yo no he visto el visual del Exoci Aquí Me he encontrado a Orslock En lo de navegación Lo de arriba a la derecha Vale, es Aroyit Lo siento Aroyit De verdad Pero otra vez Que no soy yo Aroyit He flipado Voy a explicar Estoy yo Estoy yo tranquilamente abajo En la basura O sea Vengo por abajo He visto a Aroyit arriba Vengo por abajo No sé no sé cuántos Y de repente me vuelvo loquísimo Porque veo a Aroyit Sin yo saberlo de que ha muerto Orslock Sin yo saberlo De repente veo a Aroyit otra vez Y digo ¿Qué cojones? ¿Cómo ha llegado aquí tan pronto? Lo único que me explico Es que lo haya matado arriba Y haya cocido la mentira así No, soy muy rápida Soy muy rápida De todos modos Te prometo que no soy yo Pero que no puede ser ¿Qué? Soy muy rápida Estoy muy rápida Yo hecharía por leer hacks de velocidad Con el canal no se queda a gusto Ángel, como no mates Me cago en tu vida Te lo voy diciendo ¿Cómo estamos a Aroyit Y jugamos un poquito más hardcore ahora? Sí, vamos a bajar Aroyit 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 Adiós Adiós, hasta luego Adiós, hasta luego Venga, nos vemos No soy yo Adiós, hasta luego A Lengy vamos a ver Justamente a Lengy Te llevas mi voto Por mala gente Uy, uy, uy A ver ¿Haciendo que sea Lengy? ¿Por qué es Oslo que el muerto? Sí ¿Qué? No sale, no sale ahora No sale Es que hardcore es Mucho tiempo aquí, eh 27 segundos Demasiado Vamos a hacer que vemos cámaras Le Sossi Cristinini está ahí Vale Ángel Estoy en cámara yo Tranquilo, Ángel Estoy en cámara yo Ángel Tranquilo, tranquilo Ángel, Ángel Estoy en cámara Vamos a matar Vamos juntos Vamos a matar Vamos a matar Vamos a matar Vamos a matar Estaba en cámaras Muy bien Estamos en cámaras Estaba en cámaras Vale ¿Dónde está el grupo? Por cierto, pequeño inciso ¿Habéis puesto muchas misiones? Eso me lo parece ¿Por qué no para de hacer misiones? Si todavía quedan un huevo Lleva un poco de tiempo, Rami Creí, Frank Sí, sí Pero sí, vamos bien De tiempo en el caso Max en electricidad Al lado de la ventilación O sea, al lado Yo estaba Yo estaba ahora en el oxígeno Y he visto a Le Sossi Y a Cristinini Cristinini Tengo sospechas de ella Me mira extraño Tengo sospechas, Rami Y por un motivo Que es que antes Cuando he ido a hacer la misión Que está haciendo la de recargar el bidón Y todo Cuando hemos salido del comedor He ido directo hacia allí Y ya estaba Alexby allí Y después Cuando me he girado Para ver dónde volví a estar No lo he visto alrededor Vale Soy yo que piensa que Le Sossi Está usando lo mismo que ha usado Le Sossi Yo llevo en cámaras un buen rato Y te puedo decir Que he visto a Alexby Por los pasillos Y no he visto nada Nada sospechoso Le Sossi Le Sossi ¿Yo qué? No, no Nada, nada Que estás muy acusón Sí Es verdad Siempre Siempre ¿Y tú Taez qué? Yo estoy haciendo mis misiones relajado En el reactor Hoy estaba con Alexby Y me he quedado ¿Cómo? 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 ¿Qué? Estaba contigo en el reactor Que estaba haciendo No, no, no No Sí, sí, sí Sí, sí Cien por cien Cien por cien Cien por cien Pero si estaba Cuando sonó la alerta Estaba en el reactor Cien por cien Cien por cien Chavales Oye Escúchame Es Alexby Es Alexby Nos está tirando uno a uno Cien por cien Que no, que no No, que Alexby estaba Conmigo en cámaras Que Alexby estaba Conmigo en cámaras Que estaba conmigo en cámaras Recuerda mi palabra Recuerda mi palabra La siguiente puede ser A Alexby Fargán Así que Y es que no sabemos Quién es Pero es que no estaba allí Te lo juro Ah, Vegetta Vegetta, Vegetta, Vegetta Te veo... Te veo Vegetta Te veo Vegetta Te veo Vegetta muy... No sé, como que me quiere echar la culpa a mí, ¿no? Como que Vegetta quiere inculparme muy, muy rápido, ¿no? Quizá Ángel, la doble Ángel, vamos a por la doble Ángel, vamos a por la doble Ángel, vamos a por la doble Bueno, pues si no, vamos a por la doble Ya me vengo yo por aquí Vale Vamos, Ángel Literalmente Ángel ha dicho una palabra en toda la partida No, no, Ángel, es que, ¿para qué hablar? O sea, me he cargado yo la partida entera Eh, gracias a Lesby Gracias, tío Yo, de verdad Estaba sospechando entre Fargan y a Lesby Oye, a Lesby, ¿de verdad no me has visto un reactor? La primera No, no, no La primera Te lo juro, te lo juro La primera de Roget es una estupidez, no tengo excusa Pero esta Yo no quería echar a Taey O sea, yo no quería echar a Taey De eso, Te sospechaba de Fargan Votándole Yo no le he votado, yo no le he votado A Lesby, a Lesby, muchas gracias Tu apoyo ha sido imprescindible en esta partida Le ha empezado a votar todo el mundo A Lesby, ha sido el tercer importado